Soy tan vanidosa, super vanidosa, el mundo es otra cosa, no lo veo rozar. Soy tan vanidosa, super vanidosa, el mundo es otra cosa, no lo veo rozar. No, no, no lo veo rozar, miro en el espejo, miro mi reflejo, mi cabello no luce bien, ahora ¿qué tendré que hacer? Tratamiento hasta en los pies, para poder lucir bien. La vida sin café no es vida, la vida sin café no es vida. Mira, comí demasiado, mejor dicho, almorcé o comí demasiado, una hamburguesa y cuatro tacos de res. Y para colmo, se me cayó una uña, vean, se me cayó una uña. Pero bueno, el video lo voy a hacer más con esta mano, para que no vean que se me cayó mi otra uña. Así que, ¡vamos a empezar! Hola que tal amigos, soy su amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno canal, super, 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 super requete contra coquetísima, super coqueta, ¿ok? Y bien, como ya leyeron el dulce y tierno título del video, significa que es la parte número dos de la conexión de compras, un haul de compras de prichos de koala. Estuvimos comprando, casi toda esa colección la encontré entre el prichos que está en Nativitas y en el de, en la Ciudad de México y en el otro que está en Valle de Chalco, no, Valle de Chalco, ajá, en Chalco, algo así, ¿no? Bueno, EPC, EPC, EPC. Son varias, varias, varias compritas. Recuerden que el primer video de compras de prichos está aquí en el canal. Al final de este video se lo voy a dejar como sugerido para que vayan a verlo, o si no, vayan aquí al canal y lo pueden encontrar, ¿va? Yo me tomé la, la gana, porque me di la gana, claro que por chupuerto, me di la gana de meterlo en esta caja que, ay, esta caja la amo, siempre la utilizo para muchas cosas. Yo la decoré, claro, vean como la decoré con Winnie y todo eso, vean, ahí está. Bueno, aquí están las hojitas que compré, las voy a estar mostrando, las cositas que compré y bueno, ¿vale? Ahí está. Así que empezamos a ver qué es lo que compré en prichos en este segundo haul de Coala, ¿va? Quitamos la tapa y vamos a ver qué encontramos, qué guau, vale, vale. Lo primero que ya estaba buscando es estos, son este, ¿cómo se llaman? Cubre llaves con coalas, ven así trae dos coalitas de monitos, no los había encontrado, apenas los encontré. Dice, da un toque único a tus llaves con esos cubre llaves. Están bien bonitos, la verdad, ahí y recuerden que en prichos todo tiene un precio de $17.90. Vamos a sacarlas para que los puedan apreciar mejor. Vienen así, son como de silicón grueso, viene así el koala, pueden checar el koala bien pequeño con los ojos cerrados y tiene como esta cadenita de bolitas y acá está el otro koala pero con los ojos abiertos. Entonces yo los compré para ponerlos en mis llaves, ya que no vamos a cambiar de casa, para ponerlos en mis llaves para que se vean súper hermosos, súper coquetos, súper kawaii, súper squishy, ¿vale? Ahí está. Ok, entonces ya saben que $17.90 el precio va. Otra cosa que también compré ahí en prichos de la colección koala es este hermoso lápiz gigantesco. Anteriormente en todos los hauls pasado ya tenía uno que era lápiz de emojis, tenía otro lápiz de unicornio, tenía varios lápices gigantes y luego como del año pasado cuando vinieron los niños a pedir dulces, el año pasado de Halloween, de Día de Muertos los regalé y esta vez, ¿cómo no fui a comprar para ganar el lápices? Bueno, compré esta y se está desarmando. Viene este, viene con su borrador gigante de este lado, con su sacapunta grandote. Dice aquí, lápiz jumbo con sacapuntas. Viene así, aquí viene el koala, dice lápiz jumbo con sacapuntas. Trae su tapa y para que tú le puedas sacar punta a lápiz. Y está bien bonito, la verdad está bien bonito. Quizá ya se lo guarde algún regalo después o lo dejes simplemente como decoración aquí en el canal de súper coqueta, ¿va? Ay no, me siento súper llenísima. Viene así el koala, vean, comiendo su cactus, su eucalipto, no, su eucalipto, perdón. Viene así, no se cansan de apreciarlo, no se cansan de apreciarlo. Viene así el koala. Es tan hermoso este koala, vean, qué hermoso koala. Me encantó, por $10,7.90. Y me encanta porque trae como sus sacapuntas aquí y está perfecto, ¿va? Ok. Vámonos por, con la siguiente comprita. Bueno, son otros cubrellaves, pero estos no los quiero para mí. Ellos los quiero para regalárselos a la mamá de Víctor. Y creo que compré más. Compré estos. Compré tres, no, eh, no, cuatro, no recuerdo. Acá están otros. Sí, compré, sí, compré este para la mamá de Víctor y este para la hermana de Víctor. O sea, compré de este tres. Tres o cuatro, pues tiene que estar el otro. No recuerdo si eran tres o cuatro. Creo que eran, creo que eran tres. Y son cuatro, pero ahí va a salir el otro, ¿va? Bueno, compré tres o cuatro, no recuerdo. Ahí están. Ahí están. Vámonos con la siguiente compra que me encantó también de la colección koala. Es esta pluma. Divertida pluma con forma de koala para escribir con estilos. Está bien bonita. Pueden checar acá atrás del koala. Y viene así la decoración del koala arriba. Y acá atrás la imagen del koala. Entonces vamos a estaparla. Es larga. ¿Se acuerdan que en el año pasado compré unas que tenía el koala que mucha gente decía que parecía un oso? Bueno, de esa vez compré cuatro o cinco, no recuerdo cuántos. Y otra vez, hoy me traje más. Me traje más de esas para las van a estar viendo. Ya las han visto. No se las voy a mostrar a detalle porque ya las conocen, ¿no? Pero esa no se las había mostrado. Este es nuevo. Yo nunca lo había visto. Creo que las chicas que hacen videos que he visto esos videos tampoco las he visto ahí. Entonces tuve la suerte de encontrar. Este ya había así con este fondo azul y con este fondo rosa y con este fondo rosa nada más. rosa y azul, pero me la dio más el azul. Simplemente lo supo porque el rosa me hace como muy simple. Aunque yo soy fanática del color rosa, el morado y el negro. Pero esta vez el rosa como que se ve muy, muy pálido, muy triste. No me gustó. Entonces por eso lo traje en azul. Vean, vean, vean. Viene así como que la carita del koala. Hola chicos, suscríbanse al canal. Claro que por supuesto que yo te leo que te. Ahí está. Trae una tapa también. Es una pluma. Vamos a checar qué color pinta porque hay que checar todo para que vean que si funciona o no funciona. Bueno, pinta en azul. Porque las otras dos recuerdan que pintaba en negro. Esta pinta en azul. Pueden checar. Ahí está. Pinta en azul. Es larga. Yo creo que de tamaño va a medir. ¿Qué será? Unos 30 centímetros. Unos 30 centímetros más o menos. Como una regla de así unos 30 centímetros. Está bien bonita y por $10,790 va a formar parte de mi colección de plumas, va. Ok. Vámonos con la siguiente comprita. Que aquí están las plumas que mejor pasado compré. Ellas son otras. Ellas son nuevas. Las acabo de comprar apenas ayer. Estas. Compré una. Ya las conocen. Compré una porque ya las otras las regalé. Entonces esta la voy a regalar. Ya me quedé con dos y me voy a quedar con otra. Entonces como me voy a quedar con otra, la voy a abrir. Ya saben que la que linda es linda. Y ya con esa era la tercera pluma. Así que la abro para regalarla después, va. Ahí está. Ya la abrí. Y está bien bonita. Bien así. De verdad compré creo que tres más. Compré una para la mamá de Víctor y compré otra para la hermana de Víctor. No recuerdo si compré cuatro o tres. Creo que tres. Compré una para la mamá de Víctor y una para la hermana de Víctor también. Así que. Así que saben que lo que pasa es que me encanta comprar chichas. Estoy súper chichera. Creo que. No me compré tres. Ahí están. Cada una por diez y siete noventa. ¿Va? Vámonos con la siguiente hermosa compra. Son esos pequeños stickers 3D con quince piezas. Pueden checar que es de la marca Koala. Se me hicieron pequeños y no les iba a comprar. No porque está a coda. Pero yo dije, bueno, están bien poquitos. Uno, dos, tres, quince stickers. Pero están bien bonitos. Pueden checarlos. Vienen así como con un cala. No se cansan a ver. Un koala durmiendo. Un koala así como acostadito. Uno abriendo un regalo. Uno comiendo una hoja de eucalipto. Otro arriba de un bambú. Otro así como guiñendo un ojo. Otro así como durmiendo. Otro con los ojos abiertos. Otro con los ojos cerrados. Trae quince y son en 3D. Pero dije, bueno, si no lo compro, entonces no voy a tener la colección completa de koalas. Entonces cuando se le llama colección algo, es porque lo tienes que tener todo o no es una colección completa. Así que bueno, entonces la quise comprar por diecisiete noventa y esa sí la voy a utilizar. No las debo guardar. Las doy a utilizar para ponerlos en mi espejo, para ponerlos donde se me dé mi regalada ganada. Vámonos con la siguiente compra. Que estos ya los habían visto anteriormente en otro haul pasado. Son unos llaveros de, 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 como es de koala. Y yo ya los abrito. Ahorita no los voy a abrir porque ya había en un haul pasado. Si quieren verlo aquí en mi canal, aquí está. Y compré este y compré otros dos porque son para un amigo que le voy a hacer una caja misteriosa por ahí. Y este que son para mí porque ya tengo unos para mí. Pero me gustaron y los quise volver a repetir. Así que por eso compré dos. ¿Vale? Ahí está. Y cada paquete trae, cada paquete trae dos. Lleva tus llaves de forma creativa y divertida con ese set de llaveros. Están bien bonitos. Ahí viene así. ¿Saben que en Pritches hay cosas tan bonitas últimamente? Bueno, siempre Pritches haya sacado un 10 en cositas bonitas. Pero claro, Waldo no se queda atrás. Pero Pritches es el mejor en cositas bonitas. ¿Vale? Vale. Vámonos con la siguiente compra que hice ahí en Pritches. Es estos. Son como unos clips de koala, de la colección también de koala porque todos los de la colección de koala vienen unos clips así bien bonitos. Trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a abrirlos porque van a ser para mí. ¿Para qué los voy a usar? No lo sé. Pero ¿de qué tengo que tener la colección completa? Tengo que tener la colección completa. Claro que por supuesto que tengo que coquete. Ok, vamos a abrirla. Vamos a abrirla porque si no la abrimos no es súper coqueta. Ok, desvelada, súper llena, casi como con el estómago aquí de que ya quiero, ya no puedo ni hablar por tanto que comí. Pero bueno, viene uno, dos, tres. ¿Todos son iguales? No, son seis diferentes pero se parecen, ¿eh? Por ejemplo, este trae seis. Tiene el clip bien así con los ojos cerrados. Pueden checarlo. Este, bueno, es igual. Este es igual. Este tiene un ojo cerrado y un ojo abierto. Pueden checar el koalita. Este que está acá trae los dos ojos abiertos. Creo que son tres diseños diferentes y como son seis se repite dos veces. Efectivamente. Ah, no, tres. Son nada más cinco, ¿eh? Son cinco clips. Son cinco clips nada más. Así que estos ya los estaré usando para ver para qué los uso aquí en el canal. Ya lo estarán viendo en alguna manualidad. No, pero en alguna cosa, no lo creo que se me ocurra. Viene así, ¿vale? Así que son míos para mi colección de koala, ¿va? Vámonos con la siguiente dulce y tierna compra. Es esta hermosa libreta. Oh, my God. No sé si recuerdan que ya tengo todas las libretas de koala, que son unas pequeñitas y nada más grande que esta en el haul pasado que les comenté. Lo subí hace como una semana el video. Bueno, pues también me encontré esta y me la compré. Me la compré porque me encantó. Conserva tus notas en esta práctica y original libreta. Atrás pueden checar el diseño. El libreta viene así, viene con una pluma. Viene así, dice koala. Y quiero pensar que esta libreta, dice libreta... Ay, perdón. Dice libreta con pluma. Quiero pensar que esta sí tiene... Se me cayó. Sí tiene hojas blancas y que vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Chicos y chicas, les recuerdo si quieren suscribir al canal, si les gustan las vidas de compras, gualdos, maquillajes, chacharas, muñecas, etc, etc. Han llegado al canal indicario, ¿va? Ok. Vamos a abrir, vamos a mostrarla. No, no, no. Son hojas a raya. Son hojas a raya. Pueden checar, viene con una espiral aquí. Tiene aquí el muñequito, el koala. A veces lo tiene otro koala. Y... Ay, me encanta cómo huele el papel, ¿va? Vamos a pintarle un beso aquí. Besos. Acá. Acá. Vean. Le he pintado un beso de Nebraska Dragonzone. Ahí está. Viene con espiral y la pluma, vamos a ver, viene así. La pachurra y vamos a ver qué tono pinta. Esperemos que sea negra. Porque, bueno, a ver, es azul. Viene en color azul, viene así, pinta en color azul. Y bueno, ese se va para mi colección de libretas y ese se va para mi colección de plumas, ¿va? Me encantó por $10,790. Está bien. Nada más que este es muy delgadito, no es tan grueso. Es como un cartoncillo, pero no es tan grueso. Pero igual es muy linda, es muy bonita y por el precio, creo que para que la traigas en tu bolsa, está súper práctica y súper bonita y súper coqueta, ¿va? Vámonos con la siguiente comprita. No se recuerdan que les había mostrado una de este. Es un, ¿qué? Un venido decorativo. Está bien bonito de Koala. Se lo mostré en un, no en el jador pasado, en otro de Koala porque nada más da en cuenta como tres cojitas junto con la carpeta y una lata. Nada más da en cuenta esas tres cosas. Y después vino el otro jador que les estoy platicando a ese jador y ya lo vine este, ¿no? Pero bueno, en el otro jador compré una y esa se las guardé porque se las quise enviar a mi sobrinita Mila y posiblemente este me lo quede yo o se lo envié a ella también. No sé, ¿quién sabe? A lo mejor me lo quedo yo para la nueva casa, de decorar la pared, es lo más seguro, ¿va? Está bien bonito y me encantó por $17.90. Dicen que es un vinil decorativo y bueno, es que yo lo veo, yo lo veo, a ver, déjenme checar, es que lo veo raro, creo que trae dos, esperense, es que como que veo dos imágenes diferentes. Efectivamente, trae dos, vean. ¡Ay, qué bonito! Vean, viene aquí el koala y por dentro trae otros, vean. ¡Ay, sí me los voy a quedar! Ese me los voy a quedar yo, la verdad, porque ya me gustó porque trae dos hojitas y son decorativas por $17.90. ¿Por qué no me traje más? Yo pensé que nada más era solo koala. Pero bueno, empecé, ahí están, bien bonitas y más que nada me encantaron para que no me mueve de casa, esa ya la voy a dejar para mí, ¿va? Porque a mí según también le mandé una, así que luego le compro otras cosas, ¿vale? Ok, vamos a otra cosa que me encantó, que también compré ahí, que no sé si se acuerdan que ya vieron en un haul pasado, es esta libreta, pero la compré yo en otro color y con otro diseño, también de la colección koala, dice koala, cuaderno tipo agenda, viene así, la que compré en el haul pasado, creo que era morada o rosa, así que vamos a abrir esta, a ver qué tal, viene así y me encantan como huelen las hojas como son nuevas, viene así el koala, atrapando una mariposa de este lado, de este lado comiendo un eucalipto, de este lado jugando y de este lado durmiendo, ¿va? Vamos, tiene aquí como un listón morado, que me encanta el color morado y la libreta es como un color verde a agua, un poco, algo así, ahí está, ahí huele riquísimo las hojas, bueno, las hojas son a raya y vienen decoradas, las hojas vienen todas decoradas, pueden checar acá que viene aquí como un koala, a veces viene otro maripositas, acá viene otro koala pequeño, entonces las hojas son decoradas, pueden checarlas, están bien bonitas y la otra que tengo es muy, decir muy estilo, nada más que es otro color, vean, vean, está bien bonita, ya tiene algunas 40 hojas, por ahí más o menos y me encantó, así que una se une más a mi colección, así que ya tengo la colección de koala completa, así como todas las que entrego, pero eso es que sí les he tratado de tener todas completas, ay, por ejemplo, mi caerita que está súper, mis ojos rojitos y la verdad que estoy súper cansada, pero aquí estoy trabajando, haciéndoles un video porque me encanta hacer videos y lo disfruto y espero que también ustedes lo disfruten como yo, ¿va? Vámonos con la siguiente comprita de también de la dulce y tierna colección koala, es este mini pizarro, dice borrable con marcador, viene así, ve este, yo tengo uno de la colección panda del año pasado, de la colección panda tengo uno y otro de la colección de unos osos, otra de una colección de unos osos también que se le dio el año pasado y bueno, hoy se une un oso más que el koala porque el koala es un oso, así, me gustan los osos, saben que me gustan los osos igual que los unicornios, pero bueno, vamos a abrirlo, viene así, este cartón y atrás tiene como unos imanes, así que este posiblemente va así para la nueva casa porque acuérdense, como uno se cabe de casa, siempre hay que llevar cosas nuevas, viene así como que el koala está bien bonito de este lado, y este lado viene el koala durmiendo, así que vamos a escribir a ver si se puede, oh my god, oh my god, se puede escribir, ¿vale? Vamos a ver si se puede escribir, ahí está, así dice, los amo, ahí está, ¿vale? Ok, entonces, vamos a ver si se puede borrar también, porque supuestamente es el borrador, vamos a ver, borra que borra, borra que borra, sí, claro que porchi, porcho que te eche, luego que chi, vamos a borrarlo todo, así chicos, perfecto, si borra, es como yo ya tenía este anteriormente, pero el otro es de otro diseño, hace como dos años, el año pasado, pero no lo compré, ahí está, me encantó, por $17.90 ahí en prichos, y bueno, me encantó este, la colección de koala, ¿va? Vámonos con la última comprita, bueno, es la última, pero son varias, yo pensé que había comprado 10, pero no, resulta que compré 9, yo muy distraída, porque estaba como gritando, ay, se encontró esto, en la tienda prichos, porque yo siempre llego y grito, ay, la verdad, por ahí una chica me comentó, un chico, no sé qué sea, como hago el tour por prichos y compro cosas, y agorro las cosas, y no hace como, perdón, a veces lo llego a usar así, porque estoy tan emocionada, o tengo una cámara de un lado, y no puedo, se me acaba de una cosa, y le trato de levantar, y no le atino a la parte donde entra cada artículo, y se me hace muy difícil, y los pongo juntitos y comaditos, pero no los tengo tirados, ok, pero qué me importa, la que linda es linda, bueno, me compré 9, porque yo pensé que eran 10, pero son 9, son 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, y 9, pensé que eran 10, pero solamente son 9, van a decir, ¿qué es esto en hebrasca? Así, ¿y por qué tantos? Koala, blog de calcomanías, 8 hojas, eso se los de una chica, y yo estaba vuelta loca buscando estas, ¿por qué? ¿para qué las quiero? Para las cajas misteriosas que hago amiguitos, amiguitas, o para decorarnos en mi casa, no sé, lo que se me pegue a la gana, me encantaron porque están bien, pero bien bonitos, es un blog de sticker, así que se los voy a mostrar, así la portada dice Koala, blog de calcomanías, tiene 8 hojas, así que vamos a abrir, bueno, vamos a mostrárselas, cuántas trae, bueno, viene así, primero viene una hoja morada, viene ese koala, viene ese otro koala de este lado, viene así, bien bonito, y luego la que sigue viene un koala, así como un bambú, un árbol, no sé qué sea, y viene así más koala, más koalas aquí arriba, en color verde agua, o algo así verde agua, el que sigue es muy similar a la primera, es muy similar a la primera, pero no es igual, es diferente, vienen más koalitas, 1, 2, 3, 4, 5 koalas, acá son diferentes, son individuales cada calcomanía, y esta es muy similar a la otra, es igual, bueno, ya ni sé, pero trae 8, miren así, entonces me encantó para decorar las casas misteriosas, me encantó para decorar este, pues no sé, para pegarlos en la puerta, para pegarlos en las ventanas, donde sea, ¿no? Me encantaron, y por eso me compré 9, y esos no son para regalar ni para nada, son para mí, soy una tal Belinda, una egoísta, ego, 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 egoísta, no le voy a dar a nadie, son para mí, egoísta, ego, ego, solamente mías, soy egoísta, claro que pochi pochi, soy una egoísta, bien, ahí están, me encantaron, así que por eso me quise comprar 9 y todas son mías, ¿va? Ok, entonces, hasta aquí el video de hoy, chicos y chicas, espero les haya gustado estas compras, porque la verdad, me costó mucho trabajo encontrarlas, porque las busqué en varios prichos y no las encontraba, y por suerte, las encontré. Ayer llegué cansada, ya no pude grabar, estaba cansada, fuimos al Starbucks, y bueno, compré esto, y bueno, en fin, y otras cosas que van a ver en un video, si no, yo creo que van a, síguete este video, siguen otras compras de prichos, que los compré el mismo día, en Nativitas, en Ciudad de México, y fue el prichos que está en el baguette de chalco, así que compré, hay otro haul que viene después de este, que ya lo estoy grabando también ahora, lo más seguro es que vean primero este, ¿vale? Soy su amiga Nebraska Draganzón, de este canal súper coqueta, y vienen nuevos videos que ya tengo grabados desde, bueno, que ya los tengo grabados anteriormente, de las experiencias paranormales que me han mandado, Storytime, muchas cosas que ya tengo grabadas que ya la voy a empezar a sacar en esos días, ya la vamos a empezar a editar, y lo van a estar viendo aquí, ¿vale? Suscríbanse a la cámara si les gusta el video, y si les gusta el canal, y adelante, muchas gracias a las personas hermosas que se han suscrito al canal, que me han dejado sus comentarios hermosos, y que me han regalado un like arriba, muchas gracias, y también a la gente que me ha regalado un like abajo también, muchas, pero muchas gracias, ¿vale? Nos vemos en el próximo video, soy su amiga Nebraska Draganzón, de este dulce, tierno, cámara, súper coqueta, I love you, los amo, bye.